Como tu vida mía Es un tema de feeling diría yo Nosotros estábamos en una dinanta muy buena Donde todos metíamos, todos hacíamos la cosa bien Y bueno, ahora no estamos tan finos como estábamos antes Son cosas que pasan durante la temporada A subida y bajones Hoy vamos a ir siempre arriba Pero a veces no se puede Últimamente he estado muy autocritico conmigo mismo Porque no me están saliendo las cosas como yo quiero Y bueno, no he encontrado la forma de que pase Porque cuando yo juego bien Yo creo que hoy hay una oportunidad Nos imaginamos el equipo para ganar el partido Realmente cuando estamos fuera de casa Lo que es fuera de casa es donde yo tiendo Quiero sacar un poquito más el brillo Porque aquí en casa los jugadores todos se sienten muy cómodos Y todos pues participan mucho más Y eso bueno, quita la oportunidad un poquito a los otros Y cuando estamos fuera, pues yo cuando estamos fuera no sé por qué Pero me ha suelto un poco más Y aun cuando te cuesta en el equipo completo Pues yo sigo llevando muchos minutos Lo que pasa es que no sé por qué Empezamos a hacer rotaciones donde Yo las cosas me están saliendo peor Claro, eso te quita el mundo Cuando tienes a Spencer Nelson delante de ti Y si no estás todo bien Y bueno, tú entras y te dan la oportunidad Y no la aprovechas Y eso es lo que me pasa a mí Había momentos que no he estado muy fino Y por eso me están saliendo peor Y cuando entre, pues Como yo me gusta decir A ser perfecto Porque yo sé que cuando soy perfecto Es que no voy a perder Me han ayudado a tener diferentes puntos de vista en el juego El juego allí es mucho más atlético Muchos unos contra unos Tienes habilidades Es algo que no lo voy a negar Pero lo he perdido aquí en el Julio en España Porque no lo vamos a decir Vamos más con la cabeza Con pasos, con vientos Sí, cuando estaba más jovencito Sí, jugué al boli A drogo por tres años Yo jugué Jugué a jugar profesional un año Pero después se me juntaba mucho con el básquet Y bueno, el ambiente del básquet Para los esos me usaba mucho más que el del boli Pero la verdad es que me divierte Yo creo que no tengo oportunidad de jugar Pues me gusta salir y jugar Y todo lo que me dijeron acerca de estar aquí Todo es verdad No he oído nada que ha sido mentira El equipo entrenamos fuerte Hay una ambición muy grande en el club También a la isla donde hay que hablar Yo sé que es muy bonito Revivir El clima es impresionante La gente es muy amable Y muy suelta, muy caliente Que a mí me gusta muchísimo Y nada más que pedir Sino mi familia es aquí súper contenta Eso es muy importante Así que cuando yo iba a casa No me encuentro ahí Con una mujer un oso loca Soy una mujer contenta Porque está en el sitio de vivir Nadie como tú Como tú hay en esta vida Nadie como tú Como tú